Cuatro, cuatro. Mira que os gusta la casquera en carrera. Claro, voy a salir en el vidrio. ¿Qué tal onda, Gemma? Si no, no hay nada. Venga, ahí. A algún lo has dejado por ahí tirado. Sí. Oye, que yo me he merecido. Cuidado ahí, cuidado. Venga, que nos queda ahí un ratito. Va un ratito bajando. Y para arriba. ¿Cómo va Gemma? ¿Va bien Gemma? Sí. Tranquila, como sé que llevo ventaja. Sí, sí. Porque la segunda... La segunda no sé quién era y la tercera iba a Cristina. Sí, pero Cristina lleva a otro ritmo al tuyo. Sí, pero por lo menos diez minutos creo que llevo. Aquí no lo sé, es que no tenía cobertura y no he podido mirar la referencia. Porque cuando hablé con Agustín... No las veía. Si te molesto me lo dices al de atrás, ¿vale? No, no, no. Espérate. ¿Para dónde? Para abajo. Ahí enfrente. ¡Ahí, Gemma! Es que jure, sí. No, pero no me he hecho nada. Ha sido el resbalo. Si te pido de pie, para. Si te pido corriendo y metes ahí una hostia. Sí, sí, sí. ¿Estás bien Gemma? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí es que más a gloria hay que hacer, ¿sabes? El ritmo, el tren, la he tomado por culo hasta el final. Sí. Es que no me puedo acercar más a ella, pues si no, no la pillo bien, ¿sabes? Si te hago tapón me lo dices. Ya no sigo más, que luego me toca volver a subir a mí y bajar de 20. Venga, vamos a darle, chicos.